Muerte súbita por cáncer. Ana Rosa Quintana y triste despedida hicieron llorar a fans. Un hondo pesar ha invadido a Ana Rosa Quintana, el reciente deceso del periodista Jesús Mariñas, a quien ha querido bastante como persona y por reconocimiento a su labor, como lo han hecho este martes varios de sus compañeros, expresando su tristeza al recordarle su paso por la tierra. A través de Twitter, Ana Rosa Quintana ha reaccionado a lo que ha escrito su compañera Rosa Villacastín, de Abrazos a Helio Valderrama que le cuidó con amor hasta el final, un conmovedor mensaje que ha generado cientos de reacciones de parte de los usuarios, y de esa forma, que no ha querido olvidarse de toda su entrega. En medio de esta congoja, antes de partir, Jesús Mariñas acababa de presentar Jesús por Mariñas, Memorias desde el corazón, y a fines del año pasado, anunciaba su enfermedad. Pero más allá de esa dolencia física de cáncer de vejiga, estaba convencido de que sería algo pasajero y que todo iba a marchar bien. Estoy seguro de que voy a salir de esta. Lo llevo con serenidad, contaba al sitio diez minutos. La reconocida empresaria no ha sido la única que se ha despedido de él, porque también lo han hecho otras personalidades como María Teresa Campos, Rosa Villacastín, Carmele Marchante, Toñi Moreno o Alessandro Lecchio, entre otros famosos de España que han transitado una amistad y un aprendizaje con él, más allá de algunas posibles desavenencias. Ana Rosa ha compartido un mensaje breve pero contundente. Otras personalidades también dejaron sus salutaciones para Helio Valderrama Prescott, el marido de Jesús, con quien se había casado en 2016 y compartido gratos momentos juntos. En estos momentos mi marido es todo. Es fundamental en mi vida. Gracias a Helio he aprendido a contenerme, comentaba en una entrevista. En un reportaje de la revista Lecturas publicado en 2017, ya se señalaba todo lo que para el periodista gallego significaba su pareja, con quien llevaba un equilibrio mental a pesar de las dificultades en su salud. En esa crónica, señalaban que eran un matrimonio feliz, y que vivían entregados a una sólida historia de amor. El deceso de Jesús, acalado profundo en ambiente mediático, y Ana Rosa Quintana ha sido de esas personas con las que él no se llevaba del todo bien, pero aún así ha dejado todo eso atrás, y ella se ha sabido despedirse al menos desde las redes sociales, como una manera de reconocer su trayectoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.